En el final de esta mesa de análisis político, también cumplimos con el ritual de los telegramas. Bueno, un telegrama que en realidad es medio retroactivo, porque no tuvimos mesa la otra semana. Celebrar con todos, creo, los 10 años de la creación de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Un sueño, una locura, de algunos de los que están presentes acá en esta mesa habitualmente, especialmente Daniel Buquet, Daniel Chasquet y gran parte de toda la comunidad de la Ciencia Política del Uruguay, que hace 10 años tuvo la feliz idea de nuclear a todas las personas que trabajamos en Ciencia Política y generar una asociación gremial y profesional. Hubo una celebración en la Universidad de la República y en la Universidad Católica durante dos días, en las que además se entregó el Premio Real de Azúa a la trayectoria en Ciencia Política, con el cual distinguimos al querido Luis Eduardo González, que lamentablemente no llegó a poder recibir un premio que ya estaba definido que iba a caer sobre su figura por su enorme aporte a la ciencia política, ya no nacional, sino de la región y del mundo. Una pequeña corrección. El premio que ganó Luis Eduardo González fue el premio Aldo Solari, que anteriormente lo había ganado Jorge Lanzaro. Quien ganó el Premio Real de Azúa fue Santiago López Cariboni, profesor de la Universidad Católica, y desde ya nuestras felicitaciones por este medio. ¿Otros temas, otros telegramas? Bueno, solo agregar, continuando con... A ver, retomando algo del tema anterior, que nos faltó decir, y a veces es bien interesante, el rol de los latinos en esta elección de los Estados Unidos, que parece ser decisivo. Comentábamos en el corte sobre las chanzas, los memes, las bromas que veíamos a propósito de la elección, y uno de los últimos que vi era Trump frente a un muro, y decía, usted quería un muro, se lo hemos construido, y el muro estaba construido de la palabra voto latino. ¿Será eso lo que lo detenga? Probablemente sí. Fernando Aboidi, Daniel Chasquete, Gabriel de la Coste, y Federico Irasabal. Gracias por acompañarnos en la mesa de hoy. Adiós. Gracias. Saludos. Chau a todos. Seguimos. Seguimos en perspectiva hasta las 11. Viene en primera fila con Eduardo Alvariza, y después regresamos a la política de nuestro país. ¿Qué pasó con el departamento de Artigas, 10 meses después de lo que fue el primer Consejo de Ministros abierto de este año, el que tuvo lugar justamente allí, en Pueblo Sequeira?